La verdad es que el Stage ha sido genial en todo, en el ámbito geográfico, ámbito humano, ha habido mucha, bueno, bajo mi punto de vista, muy buena organización. Mi compañerismo, de que vas hablando con una, con otra, luego te ayudas, te das muchos consejos y que sí, hemos hecho mucho grupo. Bueno, pues la ruta de hoy ha sido fantástica, me he sentido súper bien, creo que de las que llevo es la que más he disfrutado. He disfrutado mucho del paisaje, que era, bueno, brutal. Repetiré porque la verdad es que los días que estás rodando con la gente son maravillosos y las sensaciones, yo tengo una palabra con la que he descrito esto y es emoción. El objetivo es compartir juntas una experiencia nueva, ayudarnos entre nosotras, enseñarnos y poder compartir la experiencia de hacer lo que más nos gusta con personas que les gusta hacer lo mismo. Entonces así es un pack completo. Es una droga, sí, sí, de la buena o de la mala, no sé, según se vea, pero sí, sí, es una droga, enganchada.